¿Por qué me vio en un laberinto perdido y desbocado y con mucho dolor? ¿Por qué me pregunto a la luna y ya no me contesta? No encuentro la razón Fue todo por culpa de un sueño que en mi cabeza se metió Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda y a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que esté aquí parado pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda y a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que esté aquí parado pendiente del tiempo ¿Por qué el tiempo es mi enemigo? Si solo soy un pobre que busca su camino Porque soy un incomprendido Y a veces a la vida no le encuentro sentido No sé por qué nadie me escucha Si solo digo la verdad Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda y a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que esté aquí parado pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda y a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que esté aquí parado pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda y a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que esté aquí parado pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda y a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego Que esté aquí parado pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo, dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado pendiente del tiempo Dime dónde queda, a ver si lo veo, dime qué me pasa